Hola mujeres, ¿cómo están mujeres hermosas? Bueno, llegó la mujer del futuro y nosotras vamos a trabajar estos cuatro códigos secretos que están ocultos en el ADN, pero nos vamos a enfocar en lo que es la visualización cuántica. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es, ¿cómo crear María Inmelda voluntariamente una imagen usando la visualización cuántica? Entonces, me están hablando mucho de crear una imagen, pero ¿cómo se crea? ¿Cómo creo yo voluntariamente esa imagen? Que no tengo idea. Como siempre, me da la agachadera. Bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer esta pregunta es, ¿cómo creo voluntariamente una imagen? ¿Cómo uso la visualización cuántica? ¿Y qué es la visualización cuántica? ¿Y para qué me sirve la visualización cuántica? ¿Y qué beneficios tiene la visualización cuántica? Bueno, tenemos muchas preguntas. Nos estamos preguntando muchas cosas. Entonces, vamos a trabajar en todas estas preguntas. Por favor, si me ayudan a compartir, les agradecería mucho por aquí. Hola, ¿cómo estás en la Escuela Cuántica Mía? Estamos aquí en la Escuela Cuántica Mía aprendiendo cómo crear voluntariamente una imagen. Me perdí otra vez, como cosa rara, como cosa rara, como cosa rara. ¿Por qué me pierdo? ¿Por qué me pierdo? ¿Por qué me pierdo? ¿Por qué me perdí, Marimelda? Ay, concéntrese, concéntrese. Publicar. Listo. Voy a... Quiero hacer tantas cosas a la vez que a veces no sé. Bueno. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Es que estaba buscando el teléfono. Ah, con razón. El número de mi padre no está acá. Ya entiendo. Ok. Voy a bajarle a esto. Y vamos a empezar acá. Bueno. Vamos a leer. Enfóquese, Marimelda. Donde tú pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas y lo que hace la mente es crear. Y yo tengo que dirigir y controlar mi mente. Entonces, ¿qué es visualización cuántica? Visualización cuántica es el poder de dirigir su mente. Vamos a ir colocando esas definiciones. Vamos a ir colocando esas definiciones. Espérese un momentico. ¿Qué fue lo que acabé de decir? ¿Qué es visualización cuántica? Visualización cuántica es el poder dirigir tu mente. ¿Usted quiere aprender a dirigir su mente? Yo sí. ¿Quién quiere aprender a dirigir su mente? A la loca de la casa. Tenemos una loca en la casa. ¿Quién quiere aprender a dirigir su mente? ¿Quién quiere aprender a dirigir su mente? ¿Usted es la que manda aquí o quién manda acá? A ver, vamos a ver. Aquí la que manda es la mente o yo. Porque yo que sepas son cuatro cosas. Yo soy cuerpo, mente, corazón y alma. Y si yo soy estas cuatro cosas y si yo no coordino estas cuatro cosas, entonces, ¿para dónde vamos? Si la mente por un lado, el corazón por el otro, el cuerpo por otro lado y el alma perdida en el laberinto del pasado, sin ánimo, sin energía, sin nada. Entonces, bueno, mujeres, es importante o no es importante aprender este tema. ¿Para qué estamos en la escuelita cuántica mía? Para aprender. ¿Y qué quiere aprender? A dirigir la mente, a controlar la mente, que yo voy a ser el jinete de este caballo que soy yo. Ahora no me vayan a decir que yo les dije caballo y que las ofendí. Porque necesito aprender. Acuérdese, el cerebro entiende por metáforas. Entonces, mi cuerpo es un caballo. Mi cuerpo es un caballo. Y yo soy el jinete. ¿Quién es el jinete de este caballo? Que yo sepa, yo. Entonces, vamos a ir hablando de eso. Hola. ¿Cómo estás? Vamos a ir hablando de ese, de ese tema. Entonces, para eso voy a leer en esta, en este, en este libro que lo tengo por acá. Está, está el libro, está en Amazon. Y también está aquí en, denme un segundito. Mío. ¡Ay, no! Que tengo, tengo, tengo muchas cosas. Aquí en la escuela cuántica mía. Ustedes pueden entrar. ¡Ay, muchachas! Estoy estrenando página. ¡Qué emoción! ¡Es más linda! Tienen que entrar a esta página para que vean los libros, cómo están de organizados, cómo quedó de linda la página. Las invito para que entren aquí a la escuela cuántica mía, puedan entrar. Los libros están en la, en la, en la página. Y, obviamente, tienen un precio. Entonces, las invito a que entren. Hoy vamos a trabajar este, este, página número ciento treinta, ciento veinticuatro. Y vamos a hablar de lo que es la visualización cuántica. ¿Qué es, qué es, cuáles son los beneficios? ¿Qué es, cuáles son los beneficios? Ok. Entonces, vamos a, a, a leer, a leer este libro. Ya entran ahí a la escuela cuántica y ahí pueden, pueden ver los libros. Listo. Vamos a leer. En la media en que vamos leyendo van escribiendo para que vamos entendiendo partecita por partecita. Cómo se come un elefante por pedacitos, por pedacitos. Entonces, vamos a crear voluntariamente una imagen. Tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica. Entonces, pregunta, ¿qué es visualización cuántica? ¿Qué es visualización cuántica? Según eso, es el arte de desarrollar mentalmente la imagen de algo. ¿Sí o no? Bueno, díganme si sí o si no, porque mentira. Yo ya sé que a veces no pueden escribir y las presiono mucho. Entonces, ¿qué es visualización? ¿Qué es visualizar? Es el arte. Es un arte. Mujeres, es un arte. Y si es un arte, se puede aprender. Y si es un arte, es algo que podemos manejar. Usted no es de malas. Usted lo que pasa es que cuando estaba chiquita la enseñaron a pensar mal. Usted puede aprender un arte. Las artes se pueden aprender. Entonces, si es un arte, nosotros podemos tener el arte de dirigir la mente. Entonces, yo puedo, yo puedo aprender el arte de dirigir mi mente. Bueno, voy a volverlo aquí, lo voy a escribir aquí. Yo puedo aprender, dígaselo, repítaselo. Tú puedes aprender el arte de dirigir tu mente. Tú lo puedes hacer, mujer. Créalo. Entonces, vamos a ir trabajando. Yo tengo cuatro códigos secretos ocultos en el ADN. ¿Cuáles son? El cuerpo, la mente, el corazón y el alma, que es la experiencia que vamos a vivir. Mi cerebro puede tomar voluntariamente, a voluntad, yo lo quiero hacer a voluntad propia. Y entonces, mi cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica. Y visualizar es un arte y es el arte de desarrollar mentalmente una imagen de algo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene mente? Si yo le digo, imagínese un limón, ¿usted se imagina el limón? Si yo le digo, imagínese un banano, ¿usted se imagina el banano? Si yo le digo, imagínese un carro rojo, ¿usted se imagina un carro rojo? ¿O usted no tiene imaginación? Porque si no tiene imaginación, entonces me va a tocar ir a mandar y hacer la imaginación. Pero yo creo que usted sí tiene imaginación. Si yo le digo, imagínese un banano, ahí mismo va y prún y creo. Es más, dibújeme un banano y se lo voy a decir. Es más, dibújeme un limón. Vamos a trabajar. Hoy no vamos a trabajar sino qué es la visualización cuántica. Tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica. ¿Por qué es cuántica? Porque no la vemos. Cuántica quiere decir que es energía. La cuántica no puede ver las partículas subatómicas. ¿Por qué es cuántica? ¿Por qué es cuántica? ¿Por qué es cuántica? Pregunto. Porque no la vemos. Porque no, 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 no la vemos. No, 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 porque no vemos la imagen en materia física, sino que la vemos en nuestra mente. Por eso es cuántica. Porque no la vemos en materia física. Pero el hecho de que usted no la vea en materia física, pero el hecho de que no la veas en materia física, no quiere decir, no quiere decir que no exista. Ojo con eso. Ojo con eso. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el mundo cuántico era el mundo de las partículas subatómicas. ¿Sí se acuerdan de ese concepto, muchachas? Y ahí me van a decir, ay, Maribel, ya nos va a meter con partículas subatómicas que somos, que era lo que nosotros éramos, nosotros éramos tres cosas. Ustedes sí se acuerdan. Ustedes sí se acuerdan. Yo creo que vamos a tener que retomar esto. Profe, la imagen que visualizas tú como la ves cuando cierras los ojos. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo. ¿Listo? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Eso. Eso. Vamos a jugar. Somos unas niñas en la escuela. Eso. Ahí me gusta ir a la escuelita cuántica. A ustedes les gusta ir a la escuelita cuántica. Es una escuelita muy linda. Vamos todas para la escuela. Miren los cuadernos. Traigan los colores. Muchachas, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. A que éramos, a que éramos unas niñas muy lindas, muy juiciosas, que nos enseñan cuántica, pero de una manera tan agradable, que nos gusta, que nos emociona. Que les salgan agüita por aquí, por la boca. ¿Qué día es hoy, muchachas? Este es el espacio. Este es el universo. No hay nada. Y Dios te dio a ti 24 horas para que tú crearas y pusieras algo en esta hoja y la crearas hoy. Y el único día que tienes para hacerlo es hoy. No tienes otra oportunidad. Entonces me hace el favor, señorita, y me va a activar la imaginación. Y me va a activar la atención. Y me va a activar la energía. Y me va a conectar esos cuatro códigos ocultos en el ADN. ¿Me lo va a hacer? ¿O no me lo va a hacer? ¡Ay! ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¡Llegó Adriana! ¡Eso! ¡Vamos para la escuelita! Y todas vestiditas así con chulitos. ¡Qué hermosura! ¡Ay! ¡Qué belleza! Voy a traer una cosa. Espérenme un segundo. ¡Vamos para la escuelita! ¡Estoy en la escuelita! mi amor, vinimos a pasar bueno en la escuela eso, vinimos a pasar bueno ya le di la teoría, ya el resto es un taller de práctica como hace Marimelda, y que visualización, aprendase bien la palabra mi amor, porque es que nosotras somos cuánticas ya pensé si usted ya está entusiasmada y está contenta y está feliz, ya empezamos mi amor, ya empezamos o sea Marimelda, que aquí está el mundo para mí si usted puede crear la realidad que usted quiera y yo lo voy a enseñar a tener el poder de dirigir la mente chócame esos cinco entonces ¿a qué va a ir usted a la escuela cuántica mía todos los días a las once de la mañana vestidita así de chulitos y vamos a hacerle un chulito ay que monjura mira vamos a peinar de chulos y todo muchacha peinense de chulitos como me veo mi mamá me sacaba unos crespitos así venga venga peinense la niña ay que cosa más hermosa ay miren esa niña tan linda miren, miren, miren ay que cosa más hermosa y apenas llegan todas así hola profe vamos a hacer un dibujo ¿quién está dispuesta? mi amor párese párese carro límpiese las manos dedíquese esta cuarto de horita para usted mi amor venga pues mi muñeca mosa atatatata llegó y mire le dice el peinado que la ha hecho y ese vestido tan lindo ¿quién le puso ese vestido a esa bebé? mi amor usted puede crear la realidad que usted quiera créalo con el corazón créalo créalo con su corazón esa niña del pasado usted la puede trabajar hoy usted puede vestirla hoy yo ya la bañé la vestí la peiné miren a mi niña ella es divina ella es hermosa y vive con unas ganas de aprender entonces ¿qué aprendió la niña hoy? ¿cómo crear voluntariamente una imagen usando la visualización cuántica? ese es el título profe sí saque el lapicero azul ¿y por qué azul? porque estamos imaginándonos en el cielo azul ¿cuál es el título de la obra? profe ¿y qué día es hoy del reto? día número 39 ok día número 39 usted escriba como usted quiera así ¿cómo crear? vamos a ponerlo así ¿cómo crear voluntariamente 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 ¡ay qué buena esa conectándose con esa niña! una imagen una imagen usando la visualización cuántica ok vuelva a repetir visualización visualización mi amor no me vaya a decir más la palabra y no me vaya a decir acuática es cuántica ok con tilden la A por favor porque estamos yendo a la escuela ¿y usted qué aprendió hoy? en esa escuela a ver cuénteme a ver entonces yo aprendí y mírenme los mimados y uno empieza a hacer mimos ¿y qué aprendió esa muñeca en Mosa de Luisa? ¿y qué aprendió esa luz? ¿y qué aprendió esa Adriana linda? ay yo aprendí que mi cerebro entonces yo me voy a imaginar un cerebro y le voy a poner ¿qué hacemos las niñas? vamos a Google mi amor y ponemos una imagen de cerebro punto no le demos mente ay que es que yo no sé imaginarme nada pues vea mire aquí está Google o una imagen que es lo que yo hago con las niñas cuando llegan aquí a la escuela voy a aquí y pongo una imagen y por arte de magia apareció un cerebro míralo acá escuela cuántica mía un cerebro y entonces yo voy a dibujar un cerebro de acuerdo a ese cerebro que estoy viendo ahí y si no busco otro que no lo veo bien ya se dañó la joda porque ya no porque ya 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 empezó el cerebro derecho izquierdo ay no qué cosa tan horrible ya empezó la profe ya llegó la profe ay no yo como estaba contenta con la niña solita ¿por qué será que me pasa a mí eso? ahí llegó la mamá de la profe que está diciendo cómo hacer el cerebro porque no dejó que saliera la creatividad no es que es muy 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 yo yo cambió 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 la profe ya ya cambió ya se perdió se perdió se perdió cerebro si no le muestran el cerebro no se lo imagina no 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 joda hombre qué es eso no puedo como así bueno voy a imaginarme un cerebro me voy a imaginar entonces saben que vamos a jugar con mi cerebro así voy a imaginarme aquí un cerebro me lo voy a imaginar un cerebro entonces en este en este cerebrito que tengo acá voy a empezar a tomar voluntariamente una imagen qué imagen les voy a adictar les voy a decir imagínense un limón un limón imagínense un limón ese limón ahí se me está haciendo agua a la boca es verde es redondo se lo estoy dictando le estoy dictando el limón entonces el limón es como me lo estoy imaginando redondo pero no muy redondo sino más bien ovalado es que es diferente redondo a ovalado o sea que viene como redondito pero al final termina como en un piquito ah ok perfecto y tiene diferentes colores de verde tiene diferentes colores de verde entonces tome dos colores diferentes de verde uno más clarito que otro ay profe es que no tengo sino un verde entonces póngalo uno le hace más duro al lápiz y el otro lo hace más suave y en el medio tiene como unos como unos vistos como amarillitos entonces voy a coger el color amarillito y son como unas rayitas hacia abajo verticales para darles como ese tonito amarillo y en la parte y en la parte de arriba tiene como un botoncito y ese botoncito es como como cafecito o como como más negrito como más oscurito entonces en la parte de arriba tiene como un como un botoncito y que más tiene y en la parte de abajo también tiene como otro botoncito negrito y eso tiene cuando uno lo 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 toca bastante le sale como un juguito entonces yo le hago una pregunta cómo está su saliva cómo está su saliva fíjese que usted a mí no me está viendo con el limón usted no está viendo los colores y sin embargo me gustaría que me mandaras la imagen y vieras para yo ver lo que dibujaste entonces mira que el cerebro puede tomar voluntariamente una imagen es decir realizar una visualización cuántica es lo mismo que dirigir tu mente es el poder es decir es decir aprender aprender el poder de dirigir la mente aprender el poder de dirigir tu mente bueno mujeres cómo les fue con el ejercicio a ver cuéntenme yo voy a pasar la imagen que hice hola lucelena jiménez giraldo cómo estás voy a pasarlo aquí en la escuela emoja tan linda mujeres ahí les pasé mi limón qué aprendimos hoy aprendimos que el cerebro puede tomar voluntariamente una imagen es decir realizar una visualización cuántica qué más aprendimos hoy aprendimos que es lo mismo que dirigir la mente visualización cuántica es aprender a dirigir la mente yo puedo imaginarme lo que pasa es que llega la profesora esa que cuando yo estaba chiquita me mandaban a que me fijara en las cosas de los demás y me iba a salir de mí oígame no es fácil no no es fácil no le puedo decir que esto es fácil porque siempre vamos a estar pensando pero mira la ridícula de María Imelda ya ya con esos chulitos una vieja de 53 años que se cree pues que que una muchachita y entonces voy a estar pensando y mira y qué estarán diciendo y entonces el cerebro usted imagínese el cerebro yo ya estaba diciendo que no que vaya a Google no y si no tengo Google y si nos quedamos sin internet y si nos quedamos sin sin entonces cómo hacían en los tiempos de antaño ¿sabes qué? a mí me gustaría te gustaría aprender a dirigir la mente yo sí yo sí pago por eso yo pago por eso yo pago por eso porque es que no, no puedo hacer el dibujo estoy trabajando no importa esas palabras son poderosas ¿cuál es mi muñeca linda luz que no sé cuál es? dímelas miren esa muñeca tan hermosa ay qué dibujo más lindo y que acabo de hacer esa pechosa mi pechosa entonces yo cuánticamente ya fui por mi niña al pasado y la traje aquí hoy cuánticamente yo fui por mi niña es más la peiné de chulitos miren qué belleza miren esos crespos tan lindos que ella tiene y a ella la peinaban así le quedaban esos crespos así acá divina preciosa toda hermosa ella creando realidades Dios me dio a mí la oportunidad me dio un cerebro para crear voluntariamente una imagen y él es tan lindo tan divino tan precioso que me dio me dio un cuerpo me dio un cuerpo me dio una mente me dio un corazón y me dio un alma para que yo las uniera en coherencia y pudiera y pudiera materializar crear una realidad mujeres nosotras somos creadoras de la realidad Dios nos dio el poder Dios nos dio la fuerza Dios nos dio la energía Dios nos dio el espíritu de poder amor y dominio propio no se le olvide no se le olvide que el amor el corazón está conectado con el amor no se le olvide que la mente está conectada con la imaginación con la imagen no se le olvide que el cuerpo está conectado con la energía con el poder con la fuerza poder con la energía no se le olvide que el alma está experimentando y que nosotros vinimos a crear realidades por decisión por voluntad y que nosotros voluntariamente podemos dirigir esas cuatro cosas porque Dios nos dio un espíritu de poder amor y dominio propio y me lo voy a repetir hasta que me canse y si todos los días lo repito pues sí, sí muy canzona que pereza Maribel Dascada todos los días dice lo mismo pues sí pero me gusta ¿por qué? porque estoy educando a esta niña que hay en mí que cuando estaba chiquita siempre la mandaban a tocar la puerta donde las vecinas que porque las vecinas hacían mejor la tarea pues hoy no voy a ir donde la vecina hoy voy a hacer la tarea como yo quiero hoy me voy a liberar de todos estos ancestros no quiere decir que no los quiera yo los amo profundamente y les doy gracias por todo el trabajo que hicieron conmigo pero esta niña hoy me hago cargo de ella hoy y la voy a peinar todos los días y la voy a mandar a la escuela y la voy a perfumar y la voy a bañar y le voy a decir venga mi amor que yo la amo profundamente y venga para que usted empiece voluntariamente a dirigir su mente porque se la dirigieron siempre los demás pero a partir de ahora soy yo voluntariamente la que voy a dirigir esa mente porque Dios me dio un espíritu y me voy a conectar con el espíritu divino de Dios y lo voy a hacer porque yo lo puedo hacer porque yo lo creo porque yo lo puedo y porque si yo lo creo yo lo puedo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así me voy a educar y así lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho amor entonces hoy creé una realidad paralela cómo crear voluntariamente una imagen cómo crear voluntariamente una imagen usando la visualización así se crea bueno mujeres hermosas cuéntenme qué aprendieron hoy pero pude imaginar todo a eso me gusta Luz Helena Jiménez Giraldo cómo está Luz Helena bueno no Luz la imagen que visualizas tú cómo la ves cuando cierras los ojos ok la imagen que visualizo cómo la veo como la veo la veo ovalada con unos visos diferentes verdes hay un verde más oscuro hay otro verde más claro y en y en entre líneas tienen como unos colores resaltados en color amarillo en la parte de arriba tiene un botoncito oscuro como negro y en la parte de abajo tiene otro botoncito también que le sale un poquitito y es como negro esa fue la imagen que yo vi de este limón ahora imagínate que yo traigo un cuchillo el cuchillo pero como es tiene una parte de madera café tiene una parte de madera café o sea un pedazo de madera café y tiene en ese pedazo de madera café tiene tres puntitos color plata color como grises y luego tiene una una eso como se dice una cinta gris de un cuchillo que es cortante y es como color plata como color plata en este y ese cuchillo lo voy a traer para cortar ese limón como te imaginas se me hace agua en la boca ay se me está haciendo agua en la boca voy a cortar el limón limón y me estoy imaginando que tiene el agua tiene ya la hoquita así con agua o no si no tiene todavía la boca en agua entonces quiere decir que me hace falta más motivación imaginación ¿saben qué es visualización cuántica? es una técnica y si es una técnica se puede aprender mujeres visualización cuántica es una técnica y si es una técnica es una técnica técnica y si es una técnica se puede aprender con la práctica diariamente en la rutina diaria la cual te motiva la cual te motiva mujeres esto es muy importante mira es una técnica muchachas nosotras aquí en la escuela estamos aprendiendo técnicas ¿qué está aprendiendo usted en la escuela técnicas ¿para qué? para visualizar ¿para qué? para automotivarse entonces yo ya me imaginé el cuchillo tiene una una tiene una parte que es de madera como una tercera parte de de madera y tiene una una un steam y entonces me voy a imaginar que ese cuchillo voy a cortar ese limón y si logro que yo salive con el limón con la mera imaginación y con lo que te estoy contando porque no estás viendo el video sino que estás allá en la cocina lavando los platos y la otra va manejando y tampoco puede mirar el video porque está manejando mirando la ruta y la otra tampoco puede porque está escondido escuchando solamente el video y no mira el video y la otra entonces está atendiendo una clienta que acabo de llegar al almacén y tampoco puede ver el video solo con la mera imaginación le estoy diciendo que voy a tomar de la mano izquierda voy a tomar ese limón y con y con mano derecha lo voy a partir usted que se imagina le voy a partir el limón por la mitad y salió el limón en dos partes por dentro está jugosito y tiene muchacha miren miren que sale wow salió un jugo lo estoy exprimiendo oh my god quiere sal a usted le gusta el limón con sal ay a mi me encantaba venga pues quiere una quiere sal de gusano vaya traiga sal de gusano ay que rico voy a ir a ver si hay sal de gusano esperen un momentito ay que delicia que delicia ay 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 los usted va a ir a otra aquí todas en la escuela de niñas así ay muchachas esta sal es una sal de oaxaca yo mi esposo es mexicano y fuimos a traer sal sal de gusano miren sal de gusano, eso es una sal más rica, y usted se la echa así encima, a ese limón, oh my god, no, 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 que es eso tan rico, ay, se me hace agua la boca, si usted saliva, quiere decir que usted tiene mente, quiere decir que usted si puede dirigir su mente voluntariamente, ay, que cosa tan rica, ay, esa sal, esa sal la conseguimos en Oaxaca, si ustedes supieran a mí como me gusta, ay, muchachas, ay, ¿a quién se le hizo agua la boca? ay, si usted se le hizo agua la boca, quiere decir que usted si puede manejar su mente, quiere decir que usted si puede crear voluntariamente una imagen usando la visualización cuántica, y usted puede crear lo que usted quiera, porque Dios le dio a usted un espíritu de amor, poder, y dominio propio, y se me está haciendo agua la boca, muchachas, miren, vea, este es el poder de la imaginación, cuando usted empieza a activar sus glándulas y empieza a secretar saliva, entonces todo su sistema neuroquímico, neurobiológico, fisiológico, neuronal, sistema nervioso, y todos sus códigos secretos del ADN se le fueron moviendo, todo porque alteró bioquímicamente su cerebro está alterado, bioquímicamente ya lo hizo realidad, ya lo materializó, ¿y cuál fue el poder? la imaginación, entonces, ay, esperen un momentico que es que me emocioné, miren, ay señor, ayúdame, qué cosa más rica, clase de cómo chupase un limón, y aquí tengo un juguito de limón, que eché en el vaso, ay señor, gracias por el placer de entender que voluntariamente yo puedo crear una imagen en mi mente, y que puedo materializar en mi cuerpo salivar, y que es un arte que yo la puedo aprender, que es una técnica que se puede aprender, eso no es que Marimelda nació con el don, no, 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 es que yo ya venía lista, lo que pasa es que por ahí ya se me olvidó, me perdí, pero yo allá volví, traje mi niña, ¿verdad? que ya la peiné, ay, qué cosa más de moya, y cómo estaba ese limón, ay, muy rico ese limón, Dios no, mi amor, en moya, divina, entonces, concluir, es una técnica, y si es una técnica, se puede aprender con la práctica diariamente en la rutina, mediante la repetición, y si yo repito, y si se repite con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, su cerebro activará el, ¿cómo era, muchachas, que se llamaba el área del cerebro cuando usted lo repetía y repetía una oración? muchachas, ¿ustedes se acuerdan? se activará en el cerebro, ay, ayúdenme a hacer eso, ¿cómo es que se llama, muchachas, cuando uno repite, repite, repite una acción o una oración? y si yo repito que yo tengo un espíritu de poder, amor, y dominio propio, se me activa en el cerebro, ¿cómo era que se llamaba? cuerpo, un área cerebral que se llama cuerpo estriado, ya, ya voy activando neuronas en mi mente, ya, claro, 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 estoy entendiendo, estoy entendiendo, te repito, claro, es una técnica, y si es una técnica, la puedo aprender con la práctica, la práctica, 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 así como mi mamá, o como mi tío, mi sobrino, mi familia, me decía que yo era bruta, pues ahora yo le voy a decir que no soy bruta, así como me decían, usted es una gallina, pues le voy a decir que yo ya no soy una gallina, mi amor, yo no soy gallina, yo soy águila, es que usted me dijo gallina toda la vida, pero ya no soy gallina, soy águila, y se metió los dedos, muchachas, me metí los dedos al ojo, claro, como le repitieron y le repitieron que usted era gallina, mi amor, usted no es gallina, usted es un águila, y esa niñita chiquita que usted tiene ahí con usted, que está haciendo esos dibujos, es un águila, lo que pasa es que la llevaron a un gallinero, porque la recogieron por allá, y quedó ahí de gallina, pero ya no es gallina, dígale, dígale, hay que estar al lado, usted no es ninguna gallina, usted es un águila, estamos, somos águilas, bellas y hermosas, pero hay que educar a esa niña, esa niña águila, hay que decirle, mi amor, usted no es ninguna gallinita, usted es un águila, entonces usted le repite y le repite todos los días, vamos a imaginarnos que somos sonadas águilas, y que tenemos, y que volamos, y entonces usted llega y tan, cuerpo estriado, ay sí, muchas gracias, entonces, es una técnica, y si es una técnica, se puede aprender con la práctica diariamente en la rutina, mediante la repetición, para así de esa manera, para así de esta manera, activar el área, el área cerebral, el área cerebral llamada cuerpo estriado, cuerpo estriado, el cual activa a nivel neurobiológico, oiga pues, mire pues, todo lo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a conectar neuronas, y me voy para este cuaderno, que fue lo que me levanté a estudiar por allá, la semana pasada, que yo estaba muy contenta estudiando, y vamos a adicionarle, esta parte a esta información, entonces, muchachas, ¿cómo les parece todo lo que estamos aprendiendo? ¡Qué muy dura! ¡Qué cuya mancha es maya! Mira pues, lo que estamos aprendiendo, es primera, es una técnica, y si es una técnica, se puede aprender con la práctica, diariamente en la rutina, ¿sí o no? Mediante la repetición, para así, de esta manera activar el área cerebral llamada cuerpo estriado, el cual se activa, mi amor, se activa a nivel neurobiológico, neuroquímico, y, al activarlo, y, y, al activarlo, ¡ay Dios mío! y al activarlo, voluntariamente, esta estructura, cerebral, estructura, cerebral, da la sensación, de esperanza, bienestar, y placer, eso, 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 ¡ay! ¡Qué bacalería, hombre! ¡Eh, María, hombre! ¡Con mayúscula grande, esperanza! ¡Wow! ¡Qué bacanería! Y entonces, María Imelda, pues, sigamos en la película, la sensación de confianza, de que Dios va a responder a nuestras plegarias, porque aquí está Dios, porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, y sé por qué involucra a Dios en todo, mi amor, porque él me dio 24 horas, y me dijo, y me dijo, María Imelda, tenga 24 horas y vaya a recoger a esa muchachita que quedó allá perdida en el laberinto del pasado, la va a recoger o no la va a recoger, es su única oportunidad, a que vine yo a este país, a que vine yo a esta tierra, a que vine yo aquí, a encontrarme con mi niña, a peinarla, a arreglarla, ay, que monjura, muchachas, por favor, no me dejen a su niña, si hoy vinieron, y encontraron a la niña, y se me peinaron, y la arreglaron, y es una monjura, es una belleza, sí señora, chico ya más linda, a que viniste a encontrarte contigo, mujeres, ¿cuál es el secreto? Entonces, ¿cuál es el secreto? Entonces, entonces, ¿cuál es el secreto? De crear, voluntariamente, una imagen, usando, la visualización, cuántica, muchachas, me dan el favor, y me responden, esta es inésito que responda, porque yo si no, 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 me desanimo, pues usted, contéste, si usted misma, porque si usted se va a desanimar, porque no le contestan, entonces, ¿cuál es el secreto? cuerpo estriado, cuerpo estriado, eso, Isadora, más que aprendizadora, ay, Marimenda, estaba tan triste, el día de hoy, y verte, escucharte, aprender contigo, es que me alegra, tanto el día, bravo, bravo, cumplí mi propósito, cumplí mi propósito, alegrarte el día, entonces, ¿cuál es el secreto, de crear voluntariamente, una imagen, usando la visualización cuántica, ¿cuál es el secreto? El secreto es, el secreto es, ay, pero dígame, pues, escríbalo, el secreto es, motivarme, es, estar, feliz, de estar, viva, es, encontrarme, con mi niña, perdida, en el laberinto, del pasado, y, alegrar, mi día, eso, 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 ay, muchachas, tan rico que paso yo, yo paso muy bueno, la verdad que, que tiene sentido, tiene mucho sentido, la vida, esa esperanza, eso, lo dijo, lo dijo, eso, eso, ¿cuál es el sentido, Dios mío, ilumíname, señor, para que nosotras, podamos ir por esa niña, traerla acá, penala, vestirla, arreglala, mira, ya me arreglé, ya me, ya, hoy, mi niña, vino al presente, hizo un viaje cuántico, está con una adulta, esa adulta me está enseñando, me está actualizando, me está renovando mi mente, y me está diciendo, venga, mire, hay esperanza de vida, usted no puede, usted no tiene que vivir esa mierda de vida que ha vivido, no, usted puede generar voluntariamente, esperanza de vida, usted puede, generar voluntariamente, esperanza de vida, sí, señora, sí lo puede hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, señora, sí se puede, y repito, y repito hasta que me canse, sí, sí se puede, porque lo creo, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, acabamos de hacer una conexión neuronal, esto es también, esto es también, conexión, conectar neuronas, conectar neuronas, bueno, mis muñecas lindas, ¿cómo les pareció la clase de hoy? me gustó mucho, mi niña quedó muy contenta, me quedé conectada con mi niña, y a veces, desde cuando me levanto a las 4 de la mañana, que a veces me pregunto, ¿y yo para qué me levanto a las 4 de la mañana? ¿a qué me levanto a las 4 de la mañana? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿qué sentido tiene levantarme a las 4 de la mañana? ¿qué sentido tiene que yo esté así toda cuadriculadita? ¿qué sentido? ¿sabe cuál es el sentido de mi vida, muchachas? Servir con amor, ¿sabe cuál es el sentido de mi vida? Saber que hoy Isadora Cardona, mi prima, bueno, tienes mi apellido, somos primas, que Isadora Cardona, le di alegría en su corazón, ese es mi trabajo, dar esperanza, dar alegría, y decirles, muchachas, sí podemos voluntariamente salir de la mierda de donde estamos, sí podemos voluntariamente crear otra realidad paralela, pero vamos por partes, y esto es una técnica que se puede aprender, no me lo inventé yo, esto está comprobado científicamente, así que neurocientíficamente, neurobiológicamente, y entonces esto es una maravilla. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, hoy me siento feliz, hoy me, hoy logré, 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 ser un águila, imagínate, Angie, tú te imaginas todas aquí, somos águilas, somos águilas, ay, qué bajanería, todas las niñas, eso, no gallinas, no gallinas, ay, qué hermosura, Angélica, Angélica, Angélica dice, notas, oh my God, estoy ocupada, estoy en una reunión, que somos águilas, no, mentiras, aló, 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 estimado cliente, por esto, yo le informamos, ay, Dios mío, ok, nota, el secreto es motivarme, el secreto es motivarme, dar esperanza, es motivarme, es estar feliz, porque somos unas niñas que acabamos de rescatarnos a nosotras mismas, ya dejamos de echarle la culpa a la mamá, al papá, al tío, al sobrino, ya, 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 hoy me hago cargo de mí, de mí, sí, de estar viva, eso, es encontrarme con mi niña, es del laberinto del pasado, wow, wow, eso, I love you so much, bueno, estoy muy contenta, porque ya no me encontré solamente con mi niña, sino que nos encontramos con la niña de Isadora, con la niña de Luz, con las niñas, y para eso vinimos a la escuela cuántica mía, y hoy creamos una realidad, si tú materializaste en el cuaderno con los colores, crea lo que es verdad, ahora, si usted no lo hizo, se lo imaginó, pero no lo materializó, y hace falta bajar la información, espero las fotos, mujeres, en el grupo, porque no me están pasando las fotos, y, esto es un compromiso con usted misma, no es con nadie, esto es un compromiso con usted, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, por favor, este video va a estar en Escuela Cuántica Mía, lo voy a poner en la escuela, para que compartan, por favor, la página de la Escuela Cuántica Mía, compartan el blog, y podamos tener un material de estudio dentro del grupo de la escuela, así que voy a pasar esto, y lo comparten en sus redes desde la Escuela Cuántica Mía, muchachas, de verdad, si ustedes supieran, el trabajo tan bonito que estamos haciendo, desde que me levanto a las 4 de la mañana, hasta que me acuesto, estoy conectando neuronas, cómo puedo ayudar a estas mujeres, a que logren sus metas, cómo puedo ayudar a estas mujeres, a que continúen su, y crean en sus sueños, cómo puedo hacer, para que estas mujeres se conecten con su niña interior, cómo puedo hacer, para dar esperanza, Señor, ayúdame, ilumíname, para que yo conecte neuronas, bueno, mis mujeres lindas, las quiero mucho, chao, 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 mi muñeca,